Me voy a peinar con mi, con mi, ay, no se ve, no se ve acá, a ver si se puede ver esto, me voy a peinar con mi, me voy a peinar con esto, miren chicas, así bien bonito, ahí está, me voy a peinar con esto. Ay, me están llamando por teléfono, me están llamando por teléfono, aló, aló, quién es, quién es, no me contestan, por qué será, yo pensé que me iban a llamar por teléfono, ay, y miren mi rincha, es un teléfono, es un teléfono, verdad, no, y voy a tomarle foto, voy a tomar foto con mi, ¿qué pasó? No, 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 lo estoy haciendo mal, mis caras se volvió loca, no, no me volví loca, niñas, ¿saben lo que vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de los absurdos, lo que yo acabo de hacer ahorita, lo que yo acabo de hacer ahorita es un absurdo, ¿mi pandereta me puede servir como vincha? No, yo les podré tomar una foto con la tijera, ¿y me podré peinar con mi plumón? No, 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 no Los absurdos, a ver, Angelita, hacemos silencio. Los absurdos son cosas que no pueden ser. Ya como la Miss Carol que se puso la pandereta en la cabeza como vincha o que se quiso peinar con un plumón. ¡Uy, qué mal! Aquí, por ejemplo, yo tengo un absurdo. ¿Quién me puede decir qué es lo absurdo, que está mal, que no se hace? A ver, Alejandra. El lápiz. ¿Qué tiene el lápiz? No es el cepillo. El lápiz no es el cepillo. Muy bien. Acá esta niña, miren lo que ha hecho. Está utilizando su lápiz para lavarse los dientes. Eso es un absurdo. Es imposible. Imagínate si se pone lápiz en la boca. Se va a hacer herida. Ahora le vamos a preguntar a mi amiga Lía. A ver, amiga Lía. Aquí, ¿dónde está el absurdo? ¿Cuál es lo que no puede ser? A ver, mira la imagen. ¿Dónde está el absurdo en este señor que está mirando televisión? El televisor está volteado, miren acá. El señor está mirando su cabeza, su televisor de cabeza. Está pintando el cabello. Eso también es un absurdo, porque nosotros no miramos la televisión así. Es un absurdo. Ahora le vamos a preguntar a Angelita. A ver, Angelita. Angelita. A ver, Angelita. Dime, Angelita. ¿Dónde está el absurdo? El pollo, dile. El pollo. El pollo. No es un pollo. Es un pescado. Sí, un pescado mismo. Ya, ¿podemos sacar a pasear a un pescado a la calle? Ponerle una correa y sacarlo a pasear a la calle. Miren acá. No, dime. ¿Podemos hacer esto? No. Eso de ahí es un absurdo. ¿Ya? Viva debajo del agua. Claro, el pez vive debajo del agua. Imagínatelo. Esto es un absurdo. Es algo imposible. Acá se han equivocado, porque a un pez no le puedes poner correa y sacarlo a pasear como si fuera un perrito. Estas cosas de acá, mis amores, son absurdos, ¿ya? Son cosas imposibles que no pueden suceder. Miren, acá tenemos la playa. Y acá tenemos muchas cosas absurdas. Por ejemplo, miren, van a decirme ustedes dónde está el absurdo. Acá sale. Miren, ¿de día sale la luna? No. No, es un absurdo. Miren, acá han puesto la luna. Ay, carambas. A ver, otro absurdo. Miren, a la playa, ¿tú vas a llevar tu taza de leche caliente? No. Tampoco, pues. Es un absurdo. Ahora miramos acá. Miren, han llevado un chullo, un gorro para la playa. Ese será el gorro que utilizamos para la playa, el chullo. ¿Será el gorro? No. Este chullo es de lana. Uy, si llevamos eso a la playa nos vamos a morir de calor. Esto también es un absurdo. ¿Ya, hijos? A ver, otro absurdo. Miramos. Carro, dile, carro. Miren, el carro, ¿dónde está? ¿Dónde está el carro? En el agua. En el agua. En el agua. ¿Y los carros van por el agua? No. No. Pues, no. Entonces, es un absurdo. Es imposible que un carro vaya por encima del agua de la playa, ¿no? Y, por último, a ver, ¿qué absurdo habrá por último? ¿Quién me puede decir? Los zapatos. Los zapatos. Los zapatos, ya, porque con esos zapatos no vamos a la playa, ¿no? Nosotros vamos a la playa con sandales o con zapatillas. ¿Algo más? ¿Otro absurdo? La cuchara. La cuchara y la cuchara. El cucharón. El cuchara. ¿Quién lleva un cucharón a la playa? Nadie, pues, no. Nadie lleva un cucharón. Todo lo que hemos encerrado son cosas absurdas. Ahora lo van a hacer ustedes, ya, corazones. A ver, les voy a pedir, por favor, miren bien la pantalla. Miren bien la pantalla. Y ustedes van a encerrar en un círculo donde hay un absurdo. Uno nada más, ya. Miren bien. Voy a contar hasta cinco. Y ustedes tienen que encontrar un absurdo. Cuento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Ya. Ahí está. Aurora. Ahí nada más, Aurorita. Uno, nada más. Uno, Aurorita. Ángela, mí. Claro, Ángela. Uno, uno, Ángela, uno. A ver. Entonces ya Ángela encontró uno. ¿Qué es? Mire, un ratito, un ratito todavía no, todavía no. Vamos a explicar. Yo voy a darle su turno. Yo le he dicho, háganlo ya. Yo les iba a decir tú, tú. Mira, mira. Escucha. Ya. Ángela. No, a ver. Ángela ya encontró uno. Que, por ejemplo, en esta casita han puesto a un chanchito con una cadena. Imagínense, qué absurdo. ¿Cómo van a tener a un chanchito encadenado? ¿No? Entonces, eso es un absurdo. A ver, ahora, amiga Lía, por favor, enciérrame. ¿Qué es un absurdo? A ver, ¿dónde está el absurdo, amigo Lía? Amiga Lía. El gato. El gato. A ver, enciérralo, por favor. A ver, enciérralo, que no lo veo. Mira, mira, mira. No fue eso. No. ¿Quién nos echó a un gato? Ya está. Muy bien. La señora. Es un absurdo porque la señora ha colocado al gato en el carrito del bebé. Claro, uno no saca a su gato a pasear en el carrito del bebé, ¿no? En el cochecito del bebé. Muy bien. Ahora, Alejandra, por favor, a ver, busca un absurdo y lo marcas. A ver, ¿qué será un absurdo? El sol. Claro, porque no puede estar el sol y la luna al mismo tiempo. Muy bien. Ahora le vamos a pedir, por favor, a mi amiga, a ver, Ángela, por favor, marca solamente un absurdo. Nada más. Uno, nada más. ¿Ya? Uno, nada más. Ya. El conejo. Gracias, Ángela. Nada más. Ahí, miren, un conejo dentro de un nido. Eso también es un absurdo. A ver, amiga Lía, ¿habrá otro absurdo? ¿Por qué es un absurdo la abuelita, Lía? ¿Por qué es un absurdo la abuelita? ¿Por qué está en dónde? ¿Por qué está en el scooter? Ah, porque está en el scooter. Muy bien. De repente es una abuelita moderna. Muy bien, Lía. Las abuelitas no caminan en el scooter. Si están en el scooter, se caen, se rompen todos los huesos. A ver, amiga Alejandra. El último, amiga Alejandra. A ver, ¿dónde más hay un absurdo? A ver, Alejandra. El niño tejiendo. El niño tejiendo. ¿Qué? ¿Un niño no puede tejer? Un niño sí puede tejer, ¿ah? A ver, otro absurdo. Miren, el perro. ¡Ah, la niña! Esa bebita está jugando con un pericote. Eso también es un absurdo, ¿no? No se puede jugar con esos tipos de animalitos. Muy bien. Miren, tenemos acá al perro. Yo nunca he visto un perro trepado encima de un árbol. Y acá, miren, una flor con forma de zapato. Ay, también tenemos otro absurdo. Muy bien, amores. Entonces, esta es nuestra clase de los absurdos. Dice ahí, Mickey Mouse, manitos a trabajar. Ahora nos toca trabajar a nosotros, pues, ya. Y hemos trabajado en la pantalla. Ahora van a trabajar nuestras manitos, ¿ya? Ahí están los lápices saltarines. Muy bien, comenzamos entonces. Tenemos esta hojita, por favor. A ver. Y vamos, en esta hojita, vamos a marcar con una X. Tenemos, sí, tenemos varias hojitas. Tres hojitas. A ver, en esta hojita, vamos a marcar con un color. Escoge el color que más te guste, por favor. Este, este. Ya, muy bien. Vamos a marcar con una X todos los absurdos. A ver, en la banca del parque, ¿las bancas tienen patas de pato? No. No. Lo marco, lo marco con una X, porque las bancas no tienen esas patas de pato. Las bancas tienen otros patos. Ya. Ahí está. Con tu plumón. Si tienes plumón, márcalo con tu plumón. A ver, en el pollito, ¿dónde está el absurdo en el pollito? En los zapatitos. En los zapatos. Muy bien. Los pollitos no llevan zapato. Muy bien. A ver, ¿dónde está el absurdo en la silla? En los brazos y en los brazos. En los brazos. Las sillas no tienen brazos. Los brazos, lo marcamos ahí. Marcamos los brazos de la silla. Los brazos, amor. No la silla, no la silla. Los brazos de la silla. No pinte, no pinte. Ahora, ¿dónde está el absurdo en el árbol? En los peces y en los peces. Peces. ¿Por qué en los peces? ¿Dónde viven peces? ¿En el? Agua. En el agua. No, viven en los árboles los peces. Marcamos los peces acá. Ya, ahí marcamos los peces. Ahí está. Marcamos los peces porque los peces no viven en el árbol. Ellos viven en el agua. A ver, amiga Lía, ¿dónde está el absurdo en la tortuga? Mira la tortuga, llamo. Mira la tortuga. ¿Cuál es lo que no tiene? Los absurdos. ¿Cuál es el absurdo en la tortuga? La llanta. La llanta. Las tortugas no tienen llantas. Las tortugas tienen patitas. Y mira, le han puesto llantas a la tortuga. No, no, no. Ay, Dios mío, no quiero ver el color. Ya. Y ahí, en las flores, ¿dónde está el absurdo? No, no, no. En las flores, ¿cuál es el absurdo? Zapato. Zapato. No, zapato. Zapato, claro, porque para poner las flores necesitamos un macetero o un florero. No, no ponemos flores en un zapato. Marcamos el zapato. Ya está. A ver, ¿qué más? ¿Qué otro absurdo hay? ¿Qué otro absurdo hay? Me está pensando en mi piel que me mueve. El pato, las patas del pato no son así. Sí, miren, ese pato con pie, qué raro y qué chistoso. ¿Qué más tiene mi color de pata? Y por último, ¿dónde está el absurdo en la pecera? Miren. ¿Qué hay de eso? Las zapatillas. Las zapatillas. Han puesto unas zapatillas dentro de la pecera. ¡Ay, qué cabezones! Muy bien, pero ustedes son muy inteligentes porque lo han encontrado todito. ¡Felicitaciones! Muy bien. Carita feliz para todas las niñas. Ahora vamos a hacer nuestra otra hoja. ¿Ya? Ahí está. Vamos a trabajar. Acá tenemos un paisaje. Espérate. Acá tenemos un paisaje. ¡Ay, mamá! Ya, a ver. Aquí ahora, ahora sí vamos a colorear. Vamos a colorear los absurdos. ¿Ya? Pero solamente los absurdos. Por ejemplo, el pato, ya lo hemos visto. A ver, un ratito de silencio, mi amor. El pato no tiene patas, pero acá le han puesto patas. Entonces, disculpen, le han puesto pies. Entonces, yo voy a colorear solamente los pies. Nada más. A este pato que le han puesto pies, yo voy a colorearle solamente los pies. Nada más voy a colorear eso. ¿Ya? A ver. Coloreamos solamente los pies del pato. Nada más. Ya, porque es un absurdo. Ya lo hemos visto eso. También, otro absurdo. ¡Ay, miren! Los aviones. Miren esas alas del avión. ¿Los aviones tendrán esas alas? ¿Los aviones tendrán esas alas? ¡No! No. Entonces, yo voy a colorear las alas de ese avión. Miren, le han puesto alas de un pajarito, le han puesto ese avión. Entonces, vamos a colorear esas alitas. Ya. Ahí está. Coloreamos, por favor, esas alitas. Solamente las alas. Ah, no coloreen todo el avión. Después, por aquí yo veo que me han... ¡Uy! Miren, por ahí, por acá, por acá, por acá. ¡Hay un chancho! Y este chancho, miren, está volando. Es un chancho volador. ¿Existen los chanchos que vuelan? No, existen. No existen los chanchos que vuelan, Miss Carol. Entonces, también... En mis sueños. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a colorear a las... Las alitas de ese chanchito volador las vamos a colorear. ¿Ya? Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? Es un absurdo acá. Ay, también, Miss Carol, tenemos... Me estoy dando cuenta de que hay unos peces. Los peces, ya también lo hemos visto hace rato. Los peces no van en la cima de los árboles. Los peces. Los peces van en el agua, Miss Carol. Uy, quién habrá hecho estos dibujos. ¿Quién se habrá equivocado tanto? No, miren cuántos absurdos han puesto en este paisaje. Después, a ver, otro absurdo. Alguien me ayuda. Ya no veo más. Una vaca. ¿Dónde está la vaca? Está volando la vaca, miren, está por el cielo. Tampoco, eh. También es un absurdo esta vaquita porque no existen, pues, las vacas voladoras tampoco. Muy bien. Ahí está. Lo voy a encerrar porque como la vaquita es blanca con negro, ahí la dejamos. ¿Qué está planificando su cumpleaños, Lía? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Otro absurdo. Hasta ya tiene la canción, Lía, que va a cantar. Muy bien. Tenemos ahí el zapato que también lo habíamos visto hace rato. El zapato no es un florero, ¿no? Acá lo han colocado de florero. Pinta acá, pinta acá. Ahí está. El zapato. Después tenemos por acá una nube, una nube, perdón, una luna, una luna que se cayó del cielo. Miren, ahí está la luna y todavía a la luna le han puesto pie. Ay, caramba. Un pie le han puesto. Y tenemos a un pez, a un pez, miren, un pez caminando de lo más tranquilo por el campo. También tenemos ahí un... Mi pata es el color. Mi pata es la gallola. Yo quiero mostrar una. Angelita. Está, te escucho muy fuerte, Angelita. Está muy bien, ¿ah? La luna tiene... La luna tiene pie, por eso es un absurdo. Y la luna no vive en la tierra, la luna vive en el cielo. Tienes que marchar. Adiós, que te vaya bien. Uy, nos estamos quedando sin tiempo ya, vamos a ver. A ver, hija, me avisan cuando terminamos, por favor. Hoy día las felicito. Han estado muy participativas. Muy bonito. No comprendes que te... A ver, vamos a ver, corazones. Si terminan, te avisan para hacer nuestra última hojita, hijas. Entonces, hoy día... Hoy día, entonces, hemos conocido... Ya terminó, muy bien. Muy bien. Ya terminó ahí, ya terminó ahí. Ya, muy bien. ¿Qué son los absurdos? Son cosas que son irreales, que es imposible, que está mal, ¿no? Que no existen los... No existen esas cosas. Por eso se les llama absurdos, ¿ya? No, otra ya subí. Ya. Muy bien. Voy a borrar todo esto para pasar a nuestra última hojita, ¿ya? Antes que se nos acabe el Zoom. Entonces, para recordar también, para que no se me olviden, niñas, vamos a ver nuestra... Vamos a recordar a nuestra amiga, la vocal E. Ahí está la vocal E. A ver, le voy a pedir, por favor, a mi amiga Ángela, que hoy día está bien participativa. Amiga Ángela, ¿me puedes decir el nombre de una figura que empiece con E? Enano, di, enano. Díle, pues, enano, di. Dí, pues, enano. 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 Muy bien, enano. A ver, amiga Lía, ¿usted me puede decir el nombre de una figura que comience con E? E, pues, una cosa que comience con E. ¿Eh? Piensa, cabecita, piensa. Una palabra que comience con E. A. E. E. Elefante. Elefante. Muy bien. Amiga Alejandra, ¿usted me puede decir una figura que comience con E? Escoba y escalera. Escoba y escalera. Muy bien. Uy, 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 hoy día, ¿quién tomó de desayuno, ah? Que están muy, muy inteligentes, más inteligentes que todos los días. Están muy inteligentes, mí. Y ustedes son inteligentes, pero hoy día están más inteligentes que todos los días. Vamos a ver, amores. Vamos a pintar los cuadraditos donde encontremos la vocal E. Ya, vas a mirar, tu ojito va a trabajar ahí. Y donde encuentres la vocal E, lo vas a colorear. Ahí. Ahí yo ya coloreé un cuadradito. E. Estaba pintando el cuadradito con la vocal E. Ahí está. Ese E. Ahí está E. Ese lo E. Pinta. Ya. Busquen, busquen ustedes dónde está la E y lo pintan. Pintan el cuadradito con la vocal E. E de escoba, de elefante, de enano. Estrella. Estrella. De erizo. Tantas figuras que comienzan con la E. ¿Ese la E? No. ¿La E? No. ¿La E? No. ¿La E? No. Sí. La pinta, pues pinta, pinta. Pinta, 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 pinta. Estás muy color activo. Estás muy color activo. Ganas de estudiar tiene. Sí Hoy día me ha dado cuenta de eso ¿Cómo será en el colegio? Peor Más que otros días Muy bien, vamos a terminar de pintar todos los cuadraditos Con la vocal, ¿eh? ¿La E? No Pobre la mis que no va a aguantar No, 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 no No aguantar en el colegio Por usted Pinta, puede, pinta Pinta Ya, papi, ya Y por último Solamente tenemos cuatro vocales En el ambos ¿Ya? Y la otra hojita Con tu plumoncito O con tu lápiz Vas a delinear la vocal E ¿Ya? Cuando termines de pintar tus cuadraditos Con la vocal E Lo que tienes que hacer es delinear Y la vocal E ¿Cómo voy a delinear yo? ¿Te acuerdas? Abajo Abajo Bajas Y ahí haces tus tres líneas Uno Dos Y tres Líneas Ahí está ¿Ya? Nuevamente Bajas Y haces tus tres líneas Uno Dos Y tres Ahí está Chica La vocal E Baja 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 es así Baja Procura no salirte de la línea Hazlo bonito Hazlo bonito Despacito Lía Controla tu Tu rapidez Controla Hazlo despacito Mi amor Para que no te salgas de la línea ¿Ya? Hazlo lentito Lentito Lento Lento Despacito Lía Muy bien Lía Está que buena Mi hija Ya están entendiendo La vocal E Después lo van a hacer solitas Ustedes la vocal E Ya sin trazos Sin nada Dame paciencia Nada más te pido Sí, está bonito Está bonito Acá Ya señora En los baños Y ya estamos regresando Todos al colegio De colegio Ya regresamos Ay Una alumna que me tocaba Muy imperactiva Dios mío Ahí está Delineamos la vocal Sigue, sigue, sigue No, no No, no No quiere que te ayude ya Claro bonito Ahí está Pero hazlo Hazlo despacito Angelita Para que no te salgas de la línea ¿Ya? Abrao 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 A ver Corazones Se nos acaba Muy bien Muy bien Muy bien Van a terminar ¿Quieren descansar O nos vamos de largo? ¿Cómo es? Dejo descansar Dejo descansar